Yo recordaba, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron aquella etapa, cuántos se han validado hoy en día aquellos lineamientos o aquellas estrategias fundacionales que fueron producto de la extraordinaria visión del comandante. Para nosotros los que hemos crecido en esto son totalmente normales, pero han sido la clave del éxito de la biotecnología en Cuba. Los centros se crearon a partir de personal propio. Es decir, todos los que trabajamos aquí desde el inicio siempre somos cubanos. Somos producto del sistema de educación de la revolución, producto de una estrategia que trazó la revolución, no es crear la biotecnología, sino que se trazó desde los inicios mismos de la revolución. Cuando Fidel dijo que el futuro de Cuba, un país con limitados recursos, tenía que ser un futuro de hombre de ciencia, de hombre de pensamiento. Cuando comenzaron las campañas de alfabetización, las campañas por el sexto grado, por el noveno grado, el acceso de universidad a la universidad. Esos son los cimientos que permitieron en los años 80, 90, crear la biotecnología en Cuba, cuando apenas se hace biotecnología en seis países, de la visión extraordinaria de Fidel. ¡Gracias!